Veamos, necesitamos milanesa, imba, harina, levadura, mantequilla y sal. También huevos, queso, tomate, orégano, pimienta, todo esto en cantidad necesaria. Pimentón, choclo, carbón. Y con eso estamos, Dani. Así es, así es, Mario. Bueno, te comento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la milanesa ahí a la planchita. Vamos primero a abrir esta mila, las milanesas tradicionales de Imba. Ya Luis nos enseñó cómo poder hacernos nuestra parrilla así casera. Esto lo que usó es un macetero. Exacto. Y al macetero encima le estamos colocando un disco. Exactamente. O una plancha. O una plancha o un sartencito viejito que tengas, te sirve también. Realmente, que Imba aparte me ayuda bastante a pensar porque tengo que realizar recetas para poder innovar. Porque no solamente podemos hacer la milanesa y un puré o una ensalada, nada más, ¿no ves? Pero entonces podemos ir creando nuevas cosas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que hice? Agregue las milanesas ahí con un poquito de aceite para que empiecen a cocinarse. Solamente vamos a sellar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en el poco aceite que tengo por acá? Voy a hacer una chorrellana. Ya, de esta manera. A esta chorrellanita, ¿qué le voy a agregar? Voy a agregarle cebolla, obvio. Vamos a agregarle pimentón. ¿Qué temporada de milanesa se te ocurrió a vos? Sí, exactamente. Justo ayer empecé a decir, ¿qué voy a hacer? Pero tengo ahí milanesas napolitanas. Tengo, gracias a Dios, tenemos bastantes productos preelaborados. Gracias a Imba. Entonces empezamos ahí a cranear qué es lo que podemos realizar con estos productos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hago la chorrellanita, dejo que se cocine. Mientras tanto, ¿qué es lo que voy a realizar? ¿Qué? Vamos a hacer una masa. La masa de que está elaborada es harina. Las cantidades no están ahí en la receta. Son 500 gramos de harina, 20 gramos de levadura. Bien, atento, atento que esto no estaba en las medidas. Seguido a eso, agregamos huevo, tres unidades. Hablo de 500 gramos. Ahora, si tú quieres hacer el doble, puedes utilizar 40 gramos de levadura, seis huevos, un kilo de harina. Seguido a eso, 150 gramos de mantequilla. Para un kilo sería 300 gramos. Esto vamos a revolver, vamos a amasar con nuestras manitas. Ya bien amasado. No necesita agua. ¿Por qué? Porque tienes materia grasa. Con la mantequilla se va a hacer obviamente líquido y también el huevo te va a ayudar a que sea una masa más cómoda. Mira cómo va formándose de esta manera. Yo aprovecho también para mandar saludos porque me llegan también mensajes a mi privado, Dani. Sí, quiero mandar un saludo a las malcriadas del Hospital Francés que nos están mirando en este momento, están de turno. Y a toda la gente también del Centro de Diálisis, a las personas del Mercado Mutualista, Los Pozos y Pampa de la Isla. Un montón de mensajes me están viendo. A todas las caseritas también, ¿no? A todas las caseritas. Bueno, mira, esto nos va quedando de esta manera. Si en todo caso te sale un poco más líquido como esto, entonces vas agregando harina según lo que la masa te pide. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar reposar una vez amasado. ¿Cuánto tiempo? Durante 20 minutos. ¿Por qué vamos a dejar reposar? Porque tiene levadura y eso tiene que elevar. Activarse, ¿no? Entonces, exactamente. Y mira cómo quedó la masita. Súper fácil para poder manipular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desgasificar. Una vez desgasificado. No hemos necesitado ni condimentar las milanesas, ¿no? Ya está todo. No, eso es lo importante porque te ayuda bastante. No estás llevando condimentos. Si vas a ir un día de campo y se te ocurre hacer esto, entonces no es necesario llevar condimentos, sal, nada de eso. Oye, ¿qué tal esto, Dani? Bueno, te comento que ya están, las milanesas ya están cocidas, las chorrellanas ya están cocidas. Lo que se perdió la gente. Lo único que hizo Daniela fue picar la milanesa. Nada más, nada más. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es la masa y empezamos a estirarla. Las desgasificamos y empezamos a estirarla. Aquí voy a agregar un poquito de queso crema por este lado. Y ahora eso. ¿Qué voy a agregar? Las milanesas de esta manera. Los pedacitos de milanesa. Ya, ahora en todo caso, si no tenés milanesa, puedes agregarle los nuggets, puedes agregarle cualquier otro producto de Inva. Y grande va a ser la empanada, ¿no? Claro, ¿por qué lo hago con Inva? Porque, como dijiste, tiene ya sabor, ya tiene... O sea, te soluciona la vida. ¿Qué voy a agregar sobre eso? Voy a agregar la chorrellana que hice en la plancha. De esta manera. Ahora, seguido a eso, vamos a agregar queso mozzarella, para que sea así súper quesoso. No, ponele bastante queso, por favor. Vamos a agregarle queso mozzarella. ¿Y esta empanada se va a cocinar luego al horno? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta empanada? Se comenta que vamos a cocinarlo al disco también. ¿Dónde la postre? Sí, vamos a enseñar la técnica, cómo podemos cocinar, para que salga así súper como al horno también. Vamos a darle formita a esto. Y vamos a repulgar, de esta manera. Es como una media empanada, ¿no? Claro, súper, súper empanada. Lo puedes hacer chiquito también, no hay problema. Pues si yo no sé hacer repulgar, ¿hay alguna otra manera? Ay, te cuento que a mí me enseñaron con la orejita, así. Con la orejita. Ajá, como si fuera que estuviéramos jalando, así de esta manera. Me enseñaron así y empecé a hacer repulgar. Ya estamos ahí aprendiendo todavía porque parece fácil. Todo el mundo dice, ay, pero si es repulgar, no. Es complicado. Pero esto es grande, ¿no? Tranquilamente te alcanza para dos. Claro, exactamente. Puedes ir haciendo para dos, para tres. O en todo caso, si quieres hacerlo en porciones pequeñas, lo haces con menos cantidad, menos masa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le voy a agregar esto acá al disco. Muy bien. Y voy a hacer otro mientras tanto. Pero, ¿qué es lo que voy a agregar ahí? Voy a agregar un poquito de huevito. Ya, así para que empiece a brillar. De esta manera. ¿Qué efecto va a ser el huevo sobre la panada? Va a ser como una capita, va a ser súper crocante y aparte va a dar brillo a mi presentación. Seguido a eso, voy a agregar un poquito de orégano. Y ya, voy a empezar a hacer el otro, ya, porque tengo que hacer dos. ¿Esto lo vamos a tapar o va así nomás? Te cuento que esto va a ir acá, ya. Seguido a eso, voy a agregar esta misma plancha sobre eso y encima el carbón para que empiece a dorar. Pero la segunda parte les enseño porque voy a hacerlo. ¿Qué parece? Hasta acá, hasta acá la primera parte. Espero que no se hayan perdido ni un solo paso. Hola, amigos. Les comento que ya está la empanadita. Miren qué es esto, está súper delicioso. Vamos a tener mucho cuidado porque esto es caliente. Miren qué es esto. Dios mío. Miren esto. ¿Qué te parece? Es rico, me encanta.